Mi nombre es Dante Novoa, soy el Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Antofagasta. Bueno, respecto al desarrollo del proyecto La Futura Playa de la Chimba, en el Consejo recién pasado, la semana pasada, lo que se planteó ahí, es un tema que pusimos en conjunto con la Dirección de Buenas Portuarias, es el compromiso del Consejo Municipal de concurrir con el costo que tiene y aprobar los recursos para que se mantenga ese espacio público y también todos los costos asociados a las operaciones que vayan a tener a futuro en ese recinto. Así que eso, evidentemente, es parte del proceso y de los antecedentes que requiere el Ministerio de Desarrollo Social para obtener, obviamente, la recomendación social técnica, que es el IRS, para poder postular los recursos financiados del sector público, particularmente en este caso, FNR. Así que, por lo menos, ya cumplió ese trámite, de hecho, queda de manifiesto la postura positiva del municipio. Nosotros también, como equipo técnico, tendremos la importancia y la relevancia que tiene este gran proyecto de futuro para nuestros ciudadanos de Antofagasta. Gracias.